No es motivo de infracción, ni de corralón traer los vidrios totalmente oscuros y que no se va al interior. Sí, es una falta administrativa del reglamento. Ah, ¿y por qué no lo infraccionan? Pues porque no está tan visto por aquí ahorita. Un video que está causando opiniones divididas en redes sociales es este. Y es que una persona grabó lo que podría ser un acto de tráfico de influencias o de completa impunidad de ser verdadero. Una mujer le pedía a un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro que procediera ante un vehículo, una camioneta que estaba estacionada en una zona restringida o no permitida frente al Templo de la Santa Cruz en Querétaro. Dicha unidad sería una camioneta de color blanco de modelo reciente con los cristales polarizados, presumiblemente de algún político o personal del ayuntamiento, según relataba la mujer que documentaba el hecho. Reiteradas veces, la mujer le pedía a la gente de policía que procediera ante la posible falta. En el video no podemos ver el señalamiento de no estacionarse, pero me tomé el atrevimiento de ir a Google Maps y ver la locación. De hecho, no hay solo un señalamiento, sino son dos los que están en ese tramo. En efecto, la camioneta estaba estacionada en una zona no permitida. Pero de esas pocas o nulas ocasiones en que los elementos de policía actúan conforme a su rango, no quiso realizar ninguna infracción, tal vez porque no le compete esa función. Pero bien, pudo haber hecho el llamado a una unidad de tránsito, para que ésta tomara cartas en el asunto, cosa que tampoco quiso realizar. ¿Cómo se llama usted? ¿Y a dónde está inscrito usted? A la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. ¿Y por qué deja que esta camioneta se estacione aquí cuando hay un disco y a nadie le dejen estacionar aquí? Vamos a tomar las placas. Y aparte tiene los vidros totalmente polarizados, oscuros, que no permiten que se vea el interior. ¿No es motivo de corralón eso? No. ¿No es motivo de corralón que traiga los vidros totalmente oscuros? No. ¿O a quién es usted encubriendo? ¿O de quién es esta camioneta que usted está encubriendo al dueño? Pues no, parece que son comensales de aquí, de la plaza. Ah. ¿Y por qué yo he venido aquí a esta misma plaza y siempre me retiran la placa cuando estoy aquí? ¿Me retiran aquí la placa? Sí, y a muchos amigos los han llevado el corralón por tener los vidros totalmente oscuros. Pues no, yo no he llevado nadie al corralón. No, le hablo en general. Ah, sí. Sí, no. No, no, no. Es este... No, no es motivo de infracción ni de corralón traer los vidros totalmente oscuros y que no se vea el interior. Sí, es una falta administrativa del reglamento. Ah. ¿Y por qué no lo infracciona? Pues porque no está cambiando por aquí ahorita. Ah, ¿y por qué no le quita las placas como a los demás? A ver. ¿O por qué no le llaman a la grúa como le hacen a cualquier persona? O está usted encubriendo a alguna persona importante. No, nadie. ¿Y por qué si es una falta administrativa no lo sanciona? Bueno, uno, porque no está el facultado para sancionar las juntas administrativas de tránsito. Ah, no, ¿por qué no está usted el facultado? ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Por qué usted no está facultado? No, no tengo la facultad, no me ha dado un secretario de esa facultad. Pero ¿pudía hablarle a su superior jerárquico que pudiera tener la facultad? ¿Por qué no lo hace? ¿A quién está encubriendo? A nadie. A nadie. A ese que es un poquito de tolerancia. ¿Tolerancia? Por los puestos. Yo he visto a muchísima gente y es más, su director de Secretaría de Seguridad Pública Municipal dice que traer los vidros totalmente oscuros, que no se ve al interior, es una falta administrativa que amerita a Corralón. ¿Por qué a esta caballeta no se le llevan a Corralón? Pues lo podríamos chocar en el reglamento de movilidad para el municipio de Querétaro. Nada más. Bueno, nada más para que vean con qué impunidad se manejan en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Miren, aquí les pasamos totalmente a oscura. El oficial hizo caso omiso y ya se va otra vez a subir a su unidad. Nada más porque es de funcionarios de gobierno esta camioneta. Nada más porque es de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública.